Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba bebiendo ponía esta condición Que si yo moría primero él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero les acabó un son Que si yo moría primero él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero les acabó un son Ahora prefiero esta condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el son Ahora prefiero esta condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el son Famosas fueron sus parrandas que a ningún amigo dejaba dormir Cuando estaba bebiendo siempre me he insultado Con frases de cariño que él sabía decir Cuando estaba bebiendo siempre me he insultado Con frases de cariño que él sabía decir Después en las piernas se me sentaba Me contaba un chiste y se ponía a reír Después en las piernas se me sentaba Me contaba un chiste y se ponía a reír La cosa comenzó muy niño Jaime Molina me enseñó a beber A donde quiera estaba Él estaba conmigo Y donde quiera estaba Yo estaba con él A donde quiera estaba Yo estaba conmigo Y donde quiera estaba Yo estaba con él Ahora me duele que él se haya ido Yo quedé sin Jaime y él sin Rafael Ahora me duele que él se haya ido Yo quedé sin Jaime y él sin Rafael Yo quedé sin Jaime y él sin Rafael